Muy buenas, bueno, brutal, con esto puedes hacer una fortuna. Sí señor, con los tokens de real world assets, los tokens de tokenización de bienes del mundo real, bienes y servicios en realidad, pues ahí dice, bienes solo pero no también, también servicios gigantes como BlackRock, Goldman Sachs y Citi están invirtiendo un mogollón en todos estos tokens y en tokenizar todo lo que se menea, o sea, cuidar si vas a ir por la calle y te van a tokenizar, madre del amor hermoso. La verdad es que, bueno, en general los real world assets se están comportando muy muy bien y tenemos aquí un pequeño listado que nos dice de lo que mejor va hondo, evidentemente, ya lo llevamos siguiendo meses, funciona muy bien, está, bueno, pues revalorizándose a un ritmo bastante decente, así que muy bien, Politrade también anda por aquí. Y XS, otro que está un poquito olvidado, un poquito raro, pero no, está ahí, Chintai, Checks, bueno, sí y no, vale, esto es más blockchain como servicio, es otro rollo que uno va mal, pero tampoco lo veo así, bueno, fantástico. Pero bueno, Cepul, sí, porque, bueno, el capital descentralizado en el cual las instituciones van a poder obtener préstamos de FII, creo que también está bastante bien y muy ligado a lo que buscamos, ¿no? Dentro de un real world assets, Tierra X, bueno, bueno, puede que sí, puede que no, pero yo lo del sector agrícola de momento lo veo un poco aire, lo veo un poco aire porque yo no veo de momento al sector agrícola tokenizado. En fin, prefiero, para eso ya prefiero ir a otro tipo de valores tokenizados. Bueno, hay gente que me está preguntando por lo que pasó el viernes, ¿vale? El viernes, sabéis que hubo un fallo enorme y creó problemas, pues, en la bolsa de Londres y en todos los bancos del mundo. Personalmente, a mí me hizo un poquito de papillita, sí, porque durante un tiempo de las negociaciones se paró, se paró la información y, bueno, pues, fue un poquito comprometedor y luego hubo ventas de pánico, lo cual, cuando ya vuelve la negociación y tú estás a otra cosa, de repente, plaz, o sea, fue una locura, ¿podemos hacerle algo? Pues, la realidad es que no, esa es la verdad, ¿vale? Hay mucha gente buscándose, volviéndose loco para ver si le pueden hacer algo con el Cloud Strike y más allá de, bueno, de decir, bueno, pues, no voy a invertir en ti o tal, pero va a dar igual porque lo curioso, y yo os pregunto, ¿no penséis que esto es un poco raro que pase justo, primero, desde Estados Unidos, ¿vale? Porque en realidad estas dos empresas son lo que son y que pase en horario previo a la apertura de Estados Unidos, es decir, bueno, desde por la mañana ya hubo, el día anterior hubo algún latigazo raro, pero bueno, desde por la mañana, desde primera hora, estaba habiendo un montón de problemas, que sí, que no, que llegaba la cotización, que no llegaba. Y al final, al parón que hubo de un par de horas, y luego al carajo, ¿no? Ostras, las líneas aéreas todas afectadas también, evidentemente, pero vamos, que la bolsa de Londres, que fue lo más jodido, porque es donde, además, tradeamos todo lo que sean materias primas, Ostras, hubo un rato que fue, bueno, un rato, hubo como tres o cuatro horas, que fueron muy jodidas, muy puñeteras, y lo dicho, bueno, pues no, vamos a ver qué tal está la batalla para el lunes, evidentemente, esperan recuperación, esperan rebote, pero, ojo, es que hubo cosas bastante, bastante serias, ¿eh? En fin, no podemos hacer nada, ¿vale? Básicamente, jódete y aguántate, porque como cuando firmas con, bueno, en realidad tú no firmas con ellos, firman plataformas y firman además, firman que ante un riesgo, que ya lo veremos en la semana que viene, bueno, esta semana, en el webinar de alumnos, es un riesgo de los cuales se habla, de los riesgos, precisamente, que tú no puedes controlar, pues bueno, también existen, pasan, a mí la última vez que me pasó fue en el año 2012, anteriormente, 2000, antes del 2001, fue en octubre del 2000, bueno, pues son cositas que pasan, anteriormente ya eso ya no, porque no tenía ordenadores, bueno, tenía ordenadores, pero tenía para, para invertir en bolsar y mucho menos. Bien, dicho esto, vamos a, a cómo está la cosa por el mundo mundial de Bitcoin, por cierto, el gobierno alemán hará como Alemania y liquidará 62.245 Bitcoins que tiene, wow, ¿por qué? Porque cambia al partido laborista y estos son los de vamos a vender los Bitcoins y vamos a tomar ganancias, ya veremos, a ver, no sé, no sé, no tengo ni idea, pero simplemente que sepáis que ahí hay una sombra que cierne un poquito sobre Bitcoin, pero Bitcoin está más fuerte que la picha de un novio, madre mía, lo siento por la expresión, pero es que es así. Fijaros cómo el USDT va llegando ya a zonas, ojo chicos, tenemos línea de tendencia, toque, toque, mmm, vale, recordad que hablábamos de una confluencia en esta zona, porque tenemos la línea horizontal, tenemos la línea de tendencia, bueno, pues, ahí podría parar y rebotar, un poquito, un muchito, importante, lo que pase después de esta línea es súper clave, si la perdemos en favor de venir a hacer pullback a esta, un pullback gigantesco, pues, fijaros en la subida que le queda todavía a Bitcoin, si caemos, si caemos, pues, una caída, por ejemplo, como la del viernes día 19, ¿qué supuso esta caída? Esta caída, más o menos nos llevaría a la línea de tendencia, para Bitcoin, pues, el viernes día 19, Bitcoin, ¿qué hizo? Vamos a ver en diario, no lo que está haciendo ahora, pues, subió un 4%, si subiese un 4%, desde donde estamos ahora aproximadamente, ¿vale? Ahora veremos si hay gap o no hay gap, pues, estaríamos hablando de, efectivamente, irnos a la zona de los 70.000, muy bonito, eso, así a pelo, ya veremos luego lo que pasa, entonces, bueno, muy atentos, ¿vale? en cuanto a lo que se refiere a lo ST, cualquier toque y cualquier rebote que pudiera haber mañana pasado, bueno, a lo largo de la semana. Por otra parte, tenemos, recuerdo que tenemos este gap negativo aquí, que de momento no les cierra, yo ya he cerrado dos posiciones que tenía por ahí, por ahí las más bajidas, ¿no? Digamos, porque ya sabéis, un gap, ya no es solamente por el hecho de que estén abiertas, no abiertas, si se van a cerrar o no se van a cerrar, yo creo que el gap se cerrará, pues, es una cuestión de que es dinero que está parado, que te está jodiendo, que está ahí en contra tuya y muchas veces más vale menearlo o cerraría al carajo, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que ir limpiando esas cosas. Por otra parte, Bitcoin, de momento, en diario, fijaros la estela que lleva ascendente, sin haber habido apenas un retroceso pequeñito en este punto, y si tiramos un Fibonacci desde ese punto, ¿vale? Yo tiro un Fibo ahí, ahí está la mecha, un Fibo de mechas, ¿qué pasó? Que justo se ha podido en 0.24, o sea que el empujón que puede pegar es mucho, pero no suele ser ni medio normal. Sí que es cierto que aquí resistencia, resistencia, resistencia importante, y se vino a apoyarse justo ahí, vamos a ampliar esto, ¿vale? Se vino a apoyarse justo ahí y rebotó, ¿vale? De momento sigue fuerte, sigue muy potente y puede seguir a la alza, sí, por supuesto que sí. Ahora bien, vamos a hacer más medición. Esto es importante, es interesante tenerlo. Hablo de este movimiento, ¿vale? De aquí a aquí, no aquí arriba donde estamos. Ahora, otro movimiento que tenemos que medir, y es este retroceso, ¿vale? Desde este máximo hasta ese otro mínimo, podemos ponerlo al revés, lo pongo al revés para poder medir correctamente la vuelta, es decir, cayó aquí y empieza a rebotar, pa, 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 0.24, 0.38, 50%, golden pocket, fue justo donde paró, y ahora está arriba, y, ¡ay, Dios mío! Yo creo que aquí vamos a tener una resistencia en los 68.000, ¿vale? 68.000, 73, 68.000, 100, ¿eh? 68.000, ahora un poquito más, un poquito más abajo, ¿qué más da? Esa resistencia nos debería de llevar, nos debería de llevar nuevamente a probar lo que ha probado ya una vez. Si nos lleva ahí y rebotamos, cuidado, porque lo que se empieza a generar es una figura de hombro cabeza a hombro, en cuatro horas, ¿me explico? ¿Veis? Un hombro sería una cabeza y luego obtenemos un hombro. Pero esto es por un bajar mentales porque todavía no estamos ahí ni de lejos. Probablemente, y es bastante posible, ¿vale? Que lo primero que tengamos que hacer será ir ahí, a la zona de 70 que hemos marcado al principio con el primer cibo, ¿vale? Creo que es la pinta que tiene. Entonces, hay que cubrir algunas cosillas ahí a 70.000, ¿vale? Está guay, muy bien, porque vamos a poder cerrar muchísimas cosas abiertas de la compra de la caída. Así que, fantástico por un lado. Los cortos que tenemos por ahí son los que están más, los que pedirán más. Entonces, hay que tener el capital bien ajustado para eso. Bien, dicho esto, el resto, lo gordo, lo tocho, lo que de verdad importa, está revalorizándose a un ritmo espeluznante, espeluznante. Y seguimos dentro de todo este movimiento. Recuerdo que si unimos mínimos, ¿vale? Tenemos una zona descendente muy, muy, muy clara, muy clara. Y si yo me vengo aquí, desde este máximo, tenemos un punto de toque ahí, un toque ahí. Yo creo que me gusta bastante esta zona. Ahí tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques por arriba. Por abajo descendente, tres toques. Ahora bien, yo, si me preguntáis, oye, ¿crees que esto ya se ha pasado? De momento tiene pinta de que sí. Pero, pero, estamos en julio. Puede pasar cualquier cosa. ¿Vale? Nunca digáis, esto ya está hecho, esto ya se ha terminado, esto está listo. ¿Vale? A partir de aquí, que tenemos una línea de tendencia muy clara, ascendente. Yo la marcaría más bien ahí. ¿Por qué? Porque tenemos un toque, dos toques, tres toques que no falla. Vuelvo a tocar. En fin, es una zona, ¿vale? No es un punto exacto, pero fijaros que bien ha bajado aquí. Ahí va, que mal, que mal, que mal, que mal, que mal, que mal, que mal lo he hecho. Como el culo. Ahí. Mirad. Ahí. En teoría, este era el punto. ¿Vale? Vamos a ampliarlo aquí. Aproximado. Un toque abajo. No, pero que ahora se vea bien. Un toque abajo. Otro toque aquí. Lo perdimos y retesteamos. Ahora intenta hacer otra especie de pulver raro, raro, raro. Y bueno, está tonteando. Ahora bien, ¿qué tenemos ahora por el otro lado? Más importante, ¿vale? Bastante más importante. Esto. Vale, estamos ahí con la tontería. O sea, pasaremos arriba para ir a por los 70 o seguiremos ahí intentando descender. Ahora bien, podemos descender e ir a la par a por los 70. ¿Por qué? Porque estaríamos generando el qué, chicos. Divergencias, ¿sí? Aquí tenemos una divergencia importante que sube. Ya el otro día marcamos esta que había aquí. Vamos a quitarla porque ya no es tan importante. Ahora la importante es esta. Toda esta subida que tenemos. Máximo, 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 máximo. Todo ascendente. Y el RSI descendente. ¿Qué pasa? Que el volumen acompaña a ratos. Evidentemente, el de fin de semana no lo podemos tener muy en cuenta. Entonces, bueno. De momento, es donde estamos. Estamos ahí. Estamos así. Así, estamos así. Se lo hemos contado. Vamos a ver qué narices pasa y qué pasa con esta dominancia. Esta no. Esta. Esta dominancia del dólar. Dólar. Del USDT. Yo sigo pensando que esto se cerrará. Te puedes quitar por incomodidad alguna cosa. Pero yo sigo pensando exactamente lo mismo. Tardará más. Tardará menos. Y dentro de este canal descendente en el que estábamos. Bueno, pues ya vimos que no hemos llegado a la parte superior todavía. No hemos llegado a la parte superior. Tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. Como hemos visto en el diagrama anterior. En la zona de mínimos, bueno, la pusimos paralela. No está tocando donde tiene que tocar. Pero bueno, si la hiciéramos ahí, estaríamos tocando todas las mechas. Mecha, 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 mecha. Cosa que está muy bien. Y, oye, pues ahí tenemos 69.210. No está dando más o menos. Para poder llegar ahí. Quizás una salida, ir a 70 y luego caer. No lo sé. No lo sé. Yo no lo tengo muy claro. No lo tengo absolutamente nada claro. Por las fechas en las que estamos. No porque no esté súper... Esto está, como he dicho al principio, como la pichón novia. O sea que está a tope. Está duro, duro, duro. Así que que siga, que siga, que siga. ¿Qué es lo que queremos para el gordo? Bien, el Total Market, por su parte, está en zona de resistencia. ¿Vale? Véis que aquí tocó. Aquí fue un apoyo importante. Fue una resistencia importante. Y aquí está una resistencia importante. ¿Sí? Bien. Continuamos. De momento, la dominancia de Bitcoin, tres cuartas de lo mismo, está llegando a un punto, que es una línea de tendencia en el cual, bueno, pues se ha resistido. ¿Qué ha tenido mechas que se han pegado de un disparo importante a lo largo de algunos días? Sí. Vamos a ver qué pasa ahora en ese punto. ¿Vale? Todavía estamos camino de esa zona de confluencias que personalmente yo busco como objetivo. En cuanto al dólar, que esta semana nos ha hecho un gran favor y ha caído. Ahora está empezando a recuperarse. Poco a poco vamos a ver cómo abre el mercado. Y, bueno, pues igual, igual a ver cómo nos influye. Por su parte, las altcoins se han hecho un camino bastante bueno a lo largo de los días anteriores. Ahora, el fin de semana, bueno, pues estamos tranquilitas. Pero ha habido cosas tremendas, pero tremendas. Vamos a ir viendo un poquito la parte perdedora. MDX, Levy Gate y Nakamoto Games, en el día de hoy, no termina de arrancar y salir de la zona de resistencia que tiene que superar. TRB un 5,5%. Igual, zona de compras, está ahí tonteando, pero no termina de arrancar otra vez para salir de alza. FIO, Cell, Boson Protocol, también anda por aquí con un 5%. En tierra de nadie. Melos, un 4,65. Después del subido que se ha pegado, bueno, pues se va un par de días aquí tontos de fin de semana. Pero espero que hayáis recogido beneficios. Sey, 4,47. Igual, intenta ir a la zona de resistencia después de la pedazo de caída que se pegó. Polis, un 4,24. AKT, RMR y, bueno, ya RUT en 3,91, ya poca chicha. La verdad, todo lo que esté por debajo del 5%. Tampoco tiene más de sentido. RMR vemos cómo, o sea, perdón, RUT, cómo va ascendiendo poco a poco los mínimos. A lo que necesitamos es un máximo, que permite un pepinazo ahí. En fin, en la parte más positiva, que hoy no hay tantos como otros días, pero bueno, está mal. Tenemos que decirlo, tenemos LUM con un 11,85, que ha metido un pepinazo mayor. Pero intenta atacar toda esa zona que tenía ahí. Ahí va. Bastante bueno. Noodle, un 8,35. Igual, intentando hacer un mínimo ascendente. AVAX, 9,31. Muy bien, porque hizo este doble suelo, un suelo o dos suelitos. Pasó el vértice. Lo intentó atacar y ahora lo está pasando. Así que ahora lo que le toca es ir a por la zona de resistencia que tiene en la zona de 40, 38, 40, ¿vale? Vamos a ver, porque fijaros cómo está el RSI, que tenía un toque, dos toques, tres toques. Lo perdió, retesteó una vez, está retesteando. Bueno, pues todo sea que rompa la alza o que venga al 50% y luego ya vaya la alza. Ya veremos cómo va. ZKAS también un 7,46. Sigo pensando lo mismo. Esto tendría que estar muchísimo, muchísimo más alto. Necesitamos más monedas como ZKAS, como Monero y compañía. Monedas de privacidad que de verdad la respeten. Rai, Ki, Hart, Uma, Spell, HNT. No es que Bitcoin no pueda ser una moneda de privacidad. Podría serlo, pero tienes que hacer demasiados, intingulo y demasiados rollos para que lo sea. Si no, será una moneda de pseudo-anonimidad, pero poco más. El resto, estas otras sí que son monedas anónimas, porque en el momento que se genera una transacción, bueno, pues ya origen y destino fuera. Los cortos de Bitcoin, 4,11. Estamos en el 50% del canal, pegándose con ellos. De aquí podrían rebotar, empezar a intentar generar un poco de presión, sí. Pero después de no haber podido ir a la parte superior del canal, al haber caído aquí y ha caído una vez al 50%, no pudo otra vez al 50%. No puede, uf, difícil estar, a no ser que acompañe un poquito la dominancia del USDT. Por su parte, Solana, un 2,41, que lo está haciendo de lujo, rompió una línea de tendencia, rompió el siguiente máximo con otra línea de tendencia. Objetivo, lo tenemos claro, ¿no? Lo tenemos aquí, que es los 187, que es el primer objetivo después de romper esta línea de tendencia. El siguiente ya está un poquito más arriba, en la zona de 200. Así que, siguiente objetivo para Solana, para el lado de la semana, 186 pavetes, que está muy, muy, muy bien. Y creo que sí le queda un poquito de RSI para realizarlo a lo largo de esta semana. Por su parte, bueno, tenemos por aquí, si acá hay link, acero, neblio, ya poca cosa, ya tenemos porcentajes muy chiquititos, esperando a ver qué pasa esta semana, cómo se mueve y cómo se nos mueve el macro. Y, bueno, vamos a terminar con Bitcoin. En el corto plazo vemos que en cuatro horas te está haciendo una vela tremenda, muy, muy, muy potente y muy positiva, con mucho volumen. Pero recordemos que el cierre de los futuros del CME fue donde estamos ahora, 67.480. Con lo cual, si estamos en 67.418, poco más nos vamos a menear. ¿Podemos menear más arriba y dejar un gap negativo para luego cerrarlo? Sí, pero bueno, lo más fácil es que no sea así, que ya, bueno, pues más o menos ahora se queda un poquito la cosa tranquilita a la espera de cable en los futuros. Y, chicos, chicas, los vídeos siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, guardar sobre todo liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao. Chao.